Ya hemos conectado muchachos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Día domingo, son ya las 7 y 5 de la tarde. Motoqueros en la casa. Hemos puesto este espacio donde queremos conversar con todos los amigos de Moto Temático que están viendo, que están en estos días de cuarentena en sus casas. ¿Cómo están chiquillos? Hoy día, lo habíamos anunciado, vamos a conversar con el tres veces campeón del Dakar en Quads, Ignacio Casale. Pero antes les tengo que contar varias cosas. Una es contarles que ProCircuit está en este minuto haciendo ventas online. Pueden ingresar a su página y pueden elegir. Ahí no sé si se va a alcanzar a ver al revés en todo caso. Pero están funcionando y están haciendo despachos a domicilio. Y todas las tiendas que han tenido que cerrar, obviamente por esta cuarentena de las 7 comunas de Santiago, están también funcionando. Toda la información es lo mismo en la página de MedCellar en MX. Si quieren ver algún neumático o consultarnos a nosotros también, ingresen a MX.cl. Y la misma situación con nuestros amigos de Motomundi. Estamos esperando que se conecte Ignacio Casale para que podamos ya empezar a conversar con él. Ahí está. También la página de Motomundi. También está funcionando por si ustedes quieren buscar por mientras. Hay tiempo como para poder vitrinear online, como se dice. Vamos a estar conversando obviamente con el campeón tres veces del Dakar. Recordemos que Nacho fue campeón en el 2014, el 2018 y este año, el 2020. Así que es un tremendo deportista que obviamente entró a un salón de la historia del motociclismo en Chile porque el Nacho fue el primer piloto chileno en lograr un primer puesto, un primer lugar en una competencia tan complicada, tan difícil como es el Dakar. Obviamente es una competencia que todo el mundo lo conoce, una competencia muy muy difícil. Nacho corrió por primera vez el Dakar el 2010 en camiones con su papá. Yo voy a aprovechar de esperar que Nacho se conecte y les voy a contar de que él es hijo de un gran fanático de las motos y del Jeep Van Rijs. Exactamente, del Jeep Van Rijs. Y en el 2010 corrieron en camión. Salieron, si no me equivoco, en el lugar número 28, pero llegaron. Y ahí se ganó el Nacho un pase para poder correr el siguiente Dakar y él corrió en motos el año 2012. El 2012 llegó a número 40 y bueno, ahí obviamente pasó a lo que es las motos cuatro ruedas, las motos quad. Vamos a revisar si está en este minuto. Ahí está. Ya Nacho, ya te hice la intro. Y ahora nos vamos a conectar contigo para saber cómo estás, cómo estás pasando la cuarentena. ¿Cómo estás ahí Nacho? ¿Me escuchas bien? Hola. ¿Me escucháis? Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bien, ¿y tú? Qué bueno, bien. Acá estamos en la casa. Pasando las horas lo más entretenido posible para que no se haga tan duro esto. Oye, eso te iba a preguntar cómo lo has hecho tú en estos días, la cuarentena voluntaria, la comenzaste hace cuánto ya? Bueno, hace un par de días ya, ya llevamos varios días encerrados en la casa. Me ha servido mucho para poder conversar con equipo europeo, ya que casi todo el mundo está en cuarentena. Me ha servido mucho para organizar un poquito el año y planear de la mejor forma lo que queremos hacer para llegar de la mejor manera al próximo bacán. Entonces, me ha servido mucho para eso, para bajar un poco, un par de cambios y quedarme aquí en la casa, tranquilo, enviando mails, teniendo videoconferencias con, como te dije, con lo europeo, que siempre cuesta mucho encontrarlo y comunicarse con ellos. Oye, Nacho, justo que ya estabas hablando del Dakar, de lo que venía, ¿qué tenías planificado para esta fecha que obviamente se suspendió? Mira, este año nosotros, bueno, teníamos planificado ir a correr el campeonato argentino, porque en el campeonato argentino es donde están los pilotos más competitivos del mundo en mi categoría. Entonces, queríamos empezar a correr allá, ahora en abril, pero las cosas van a cambiar, con esto del coronavirus se ha postergado todo y ha puesto un poquito difícil en las cosas. Pero bueno, hay que esperar que esto pase, vamos a seguir entrenando, por lo menos acá en la casa, para mantener el físico y así el día que me pueda subir al quad pueda hacerlo de la mejor manera y pueda ser competitivo. No quiero perder el físico, que es algo fundamental para poder correr en moto y ser de otro rápido. Oye, yo hice, mientras tú llegabas a la transmisión, obviamente le conté, le recordé a los amigos, tu éxito, tu premio, tres veces campeón del Dakar. Estuvimos conversando contigo en una entrevista muy entretenida que hicimos allá en Yamaha, antes que te fueras a Arabia Saudita. Muy bueno, y yo lo voy a compartir, Nacho, de la tarde, lo voy a poner aquí en las historias del Instagram también para que la puedan ver. Ya, pues buenísimo. Más que nada, ahora preguntarte así como brevemente, cómo estuvo finalmente el Dakar para ti, una experiencia muy bonita. Bueno, ganaste cuatro etapas, si no me equivoco. Sí, mira, la verdad que no sé cuántas etapas gané. No lo tengo muy claro porque son tantas. La verdad que no. Lo único que quería era ganar el Dakar. Hace un par de años atrás dejé de importarme el ganar etapas y creo que eso me ha ayudado mucho a tener buenos resultados. Entonces, esa pregunta que tú me haces, la verdad que para mucha gente puede sonar impresionante, pero realmente no me acuerdo cuántas gané. Creo que fueron cuatro, como tú dices. Pero lo importante es que ganamos el Dakar. Para mí fue un año muy, un Dakar muy positivo porque fue mi primer Dakar fuera del continente. Era mi primer Dakar fuera de Sudamérica. Y eso tiene un saborcito especial. Yo pensé que, bueno, después de estar un año fuera, un año retirado, pensé que al volver, más que pensé no sabía a qué me iba a enfrentar porque las generaciones han cambiado mucho. Han entrado pilotos muy jóvenes, muy rápidos, muy agresivos y tenía un poco de temor de si iba a poder seguir siendo competitivo. Así que nada, es por eso que los primeros días salí tan fuerte porque quería marcar una diferencia con mis rivales y la pude hacer. Los primeros días fue primordial para poder ganar la carrera, ya que fue donde hice la mayor cantidad de tiempo y la mayor cantidad de ventaja con mis rivales. Los primeros días se parecían mucho a Marruecos, había mucha piedra, mucha roca, en donde yo había estado compitiendo en octubre. Entonces me acomodó mucho el terreno, aceleré lo que más pude y a los demás pilotos no les gustan las piedras, no les gusta lo duro, lo rocoso, lo roto. Y ahí es donde yo me aproveché para poder escaparme un poquito y hacer la pega de poder alejarme de mis rivales. Y después, bueno, la segunda semana ya fue una semana en donde tuve que mantener la diferencia que hice en la primera y así pude lograr ganar la carrera. Pasaron cosas el día 10, el día 11, que me podían haber dejado fuera de la carrera, como una rotura de motor y como un error de navegación que me costó 44 minutos buscando un waypoint. Pero bueno, lo importante es que pudimos mantener la calma, pudimos hacer una buena carrera y poder ganar esta edición 2020. Oye, aprovechemos de enviar saludos. Aquí hay mucha gente que te está saludando, inclusive la Pilar Herrera también te manda un beso. Bueno, a la Pili, mándale un abrazo ahí. Le mando un abrazo, Pili. Y Mauricio Mesías también te envía un gran saludo. Y hay algunas preguntas que te hacen. Acá un amigo preguntó cuál es lo más duro que pasaste en Arabia Saudita. Me imagino que puede ser también el motor. A lo mejor hay otra anécdota que viviste. Lo más duro para mí fue, bueno, no, lo más duro fueron los 44 minutos cuando estuve buscando un waypoint que no podía encontrar. En ese punto nos perdimos junto a Nacer. Yo fui el primero en encontrar un waypoint que todos estábamos buscando. Y lo encontré al mismo tiempo con Nacer. Entonces, no sé qué nos pasó a los dos. Salimos por un camino que no era el correcto. Y nos fuimos muchos kilómetros, muy lejos, muy perdidos. Y para mala suerte había tormenta de arena, había mucho viento. Entonces las huellas las borraba. Y después de un tiempo de dar vueltas, 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 ya no sabía de dónde había venido en un comienzo. Entonces me costó mucho volver para atrás y encontrar el camino correcto. Creo que ese fue el momento más duro para mí en el Dakar. Y es donde yo casi pierdo el primer lugar. Y es donde yo también casi pierdo la carrera. Porque en un minuto, imagínate, me perdí. Más de, no sé, 80 o 60, 70 kilómetros perdidos. Y se me empezó a agotar la gasolina, la benzina. Y cuando llegué a la meta, ya llegué a la meta después de encontrar el weight point que estaba perdido. Y llegué a la meta y en ese mismo minuto se me apaga el motor por combustible. Fue algo increíble. Fue algo que me enseñó. Todo es un aprendizaje para que en las próximas ediciones o en el futuro no volviera a cometer los mismos errores. Porque creo que todo lo malo que nos pasa, no solamente en lo deportivo, sino que en todo, es un aprendizaje que nosotros tenemos que sacar lecciones para no cometer los mismos errores en el futuro. Así que, como te digo, yo llevo, imagínate, llevo 11 Dakar consecutivos. Voy por mi 12º Rally Dakar y nunca había cometido un error de navegación tan grande como el que cometí el día 10 de este Dakar. En un minuto pensé que yo había perdido la carrera. Fue muy frustrante, fue muy frustrante. Pero bueno, por suerte pudimos controlar la frustración, la ansiedad y muchas emociones que llegaron en ese minuto y pude llegar a la meta sin problemas. Muy atrás nomás. Oye, Nacho, habíamos hablado de esto también antes que te fuera, es la madurez también en la navegación. El primer Dakar que tú ganaste, que fue en 2014, hiciste una carrera muy rápida y ganaste 7 etapas. Sí, luego, bueno, en la última ya ganaste, este año ganaste 4 y obviamente lo que habíamos hablado tú dices que hay un manejo mucho más estratégico. Sí, mira, si yo, yo siempre digo, si yo hubiese tenido la madurez que tengo ahora, en el año 2015 y el año 2016, cuando me retiré por una rotina de motor y por un accidente en Uyuni, podría haber, podría haber, podría haber, podría haber hecho unas, dos carreras que me farríe, digamos, por así decirlo, por inmaguré. Podría haber hecho unas tremendas carreras. No sé si hubiese ganado esas dos decisiones, pero por lo menos hubiese podido terminar en el podio si es que hubiese corrido con la madurez, con la que corrí en el último, en el último Dakar. Así que, bueno, lamentablemente aprendí a los porrazos. En 2014, cuando gané mi primer Dakar, tenía 26 años, era muy chico. Y, bueno, la presión y la inmaguré hizo que el 2015, el 2016, me retirara. Me dijiste, dos años consecutivos, retirarse del Dakar, un evento en el cual te preparas todo el año, fue realmente muy frustrante y muchas veces pensé hasta en hacer otra cosa. Oye, Matilde está preguntando, ¿cuántos motores llevas tú? ¿Quién? Matilde, un amigo que está viendo la transmisión le preguntó, ¿si haces cambio de motor? No, este año no hicimos cambio de motor. Este año me reconstruyeron el motor en la penúltima etapa, en la etapa número 11. Me hicieron un motor nuevo, pero no cambiamos motor porque eso viene acompañado de una penalización de 15 minutos después del segundo motor por 40 minutos y es algo que queremos evitar. Imagínate, yo este año hasta la etapa 11 iba con una ventaja de 16 minutos con el segundo, muy apretado. Entonces, si hubiese cambiado motor ese día, hubiésemos quedado a un minuto en la última etapa, hubiese sido una locura. Entonces decidimos no cambiar motor y hacer un motor nuevo. Cambiamos cilindro, pistón, anillo, o sea, cambiamos, suena a muchas personas. Cambiaron los mecánicos, Manuel y Cristóbal, que les saco el sombrero. Realmente se portaron muy bien en el Dakar. Me hicieron un motor nuevo el último día en tiempo récord. Y bueno, pudimos ganar, pero siempre llevo un motor de repuesto. Llevo el de la moto con la que competimos, más uno de repuesto, que en este caso era propiedad del equipo. Era un motor francés, pero con la misma configuración que yo ocupo en mi moto. Una Raptor 700, una Yamaha. Una Yamaha Raptor 700, sí. Oye, cuando a todo esto me has hecho muchas preguntas, tú, tú haces preguntas yo. ¿Cuándo me invitan a algún paseo? Apenas se termine todo esto, Nacho. De verdad. Ya, pues. Oye, te tengo... ¿Ah? Tengo un calendario hecho ya. Les tengo una sorpresa. No sabéis la nave espacial que viene de Japón, de Yamaha. ¿Me contaron algo? Una motito que esperaba por mucha gente, por muchos pilotos. Yo ya la probé. ¿En serio? Sí, me llegó de Japón. La fui a probar. Y realmente una moto con una ciclística increíble. Nunca había andado yo en una moto con una sensación tan rica de manejo. La probé en la calle. Fui camino para Farellones. Perfecto. Y las curvas, el frenaje, el motor, realmente es muy rica. Yo creo que, bueno, con todo esto se atrasó el lanzamiento, se atrasó todo, pero es una gran sorpresa que trae Yamaha y que va a dejar muy contento a muchos pilotos que están esperando este nuevo juguetito. Harto de esperarme, ¿no? Sí. Oye, así que apenas se levante todo y ojalá que salgamos bastante bien de esta pandemia. Podamos empezar a salir pronto en las motitos, tranquilos. Y te voy a invitar al tío. Pero, por favor. Yo feliz. La verdad que siempre ha sido un agrado ir a tus paseos. Lo pasamos muy bien. El último que hicimos fue hace como cuatro años, me acuerdo. Así que vamos a estar ahí esperando con ansias para ir para algún lado. Ese era Don Paseo. Era Don Paseo. Con Quachín y amigos que nos acompañaron. Muchos, ¿te acordás? Muy buenos. Oye, Nacho, te mandan saludos de Perú. Mucha gente de Perú. Un abrazo a todos los amigos de Perú, a los de Bolivia, Argentina, a todos los países vecinos, a todos los países cercanos que nos vieron partir, ¿no es cierto?, en los Dakar cuando estábamos comenzando. Les tengo mucho cariño, mucho respeto a todos y esperemos algún día poder volver a estar ahí en alguna carrera que se organice por allá. Nacho, cerremos el tema Dakar. ¿Cuántas ediciones crees tú que quedan para el cuerpo de Kazan? Difícil pregunta. Mira, yo amo esto. Mi mayor sueño cuando yo era chico era convertirme en un piloto profesional de rally. No de rally, de cualquier cosa que tuviese motor. Y ahora que, bueno, que me he convertido en un piloto profesional, me gustaría seguir haciendo las cosas bien o intentar seguir haciendo las cosas bien para que esto perdure. Ya que, como muchos de los que corremos en moto y lo que nos dedicamos a esto en Chile, sabemos que es una pasión que no es como cualquier otra. Y quiero, ojalá, seguir corriendo en el Dakar hasta que mi cuerpo me acompañe. Siento que todavía tengo mucho que entregar en la categoría. Me gustaría seguir haciendo historia en la categoría, escribiendo una historia. Y, bueno, si es que no puedo seguir siendo competitivo algún día en quads, me gustaría pasar, obviamente, a la categoría side by side. O camión, o auto, o cualquier cosa, en el fondo, en donde pueda ser competitivo, obviamente. Si tengo chance de ser competitivo en otra categoría, me gustaría hacerlo. Pero no me gustaría dejar este deporte nunca porque es algo que respiro, es algo que, en lo que pienso prácticamente todo el día. Oye, tú estás a menos de un mes de cumplir 33 años. ¿Te ves como Rafael Sonic corriendo esto también? No, 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 no. ¿Tiene como cuánto? No, yo no sé cómo Rafael sigue corriendo, la verdad. Yo, mira, yo tengo, voy a cumplir, como les dije, 12 Dakar ahora en enero. Creo que el único piloto que me supera es el Carlos, que logró tener 13 o 14. Entonces, si sigo compitiendo en este rally, en el Dakar, me gustaría quizás, de una cierta edad para adelante, hacerlo en una categoría un poco más segura. Como te dije, en alguna categoría en auto, en side by side, con jaula antihuelco, porque es una categoría muy peligrosa. Vamos muy fuerte, es una categoría muy peligrosa, los quads son vehículos que cuando tú te caís, tú salís volando, la moto tiene el problema de que es como una pelota, y sigue rodando y te pasas por encima. Entonces, es muy peligroso y algún día me gustaría, obviamente, pasarme a alguna otra categoría, pero como te dije, tiene que ser en un equipo profesional que me permita ser competitivo, como lo soy ahora en los quads. Me gustaría, si me cambio de categoría, me gustaría ser competitivo, no solamente inscribirme para ir a terminar. Creo que eso ya lo logré en mis comienzos, y ahora uno tiene los objetivos un poquito más altos. Oye, justo estabas hablando del peligro de que significa correr una moto cuatro ruedas, y justo acá hay unos amigos que me preguntan, ¿qué opinas? Aunque tú el año 2012 corriste en dos ruedas, ¿qué opinas de la competencia rally de las dos ruedas? Sí, me encanta. Mira, yo la verdad es que soy un piloto de dos ruedas. Yo toda mi vida corrí en motocross, en enduro, en moto de dos ruedas. ¿Y entrenás en dos ruedas? Yo entreno en moto de dos ruedas, todos mis amigos vienen de las motos de dos ruedas. Entonces, nada, me encanta. Algún día me gustaría cuando me retire correr, pero no para ir a competir. Me gustaría ir y correr, ir a disfrutar la carrera, pero sin la presión de tener que ir a buscar algún resultado, ¿me entiendes? Así que es un proyecto que tengo de vida para muchos años más. A ver si algún día puedo hacerlo, me encantaría. Pero en una onda mucho más tranquilo, en una sintonía más, en otra sintonía, digamos, no en la sintonía que estoy hoy, que es muy competitiva. Y, bueno, si lo hago, lo hago muchos años más adelante. Oye, me hiciste acordar del desafío del desierto, porque justo estoy acá con un gorrito, que este año, ojalá que por la fecha te podamos tener también. Hay una categoría que es Big Trail, y es una categoría competitiva, y la otra es Ride, regularidad, como la que tú estás nombrando ahora. Oye, a ti te contaron algo, ¿no? Parece. Sí, no, la verdad es que sí, queremos estar presentes en el desafío del desierto, en la categoría Big Trail. Ahí con el GER estamos armando un cuento entretenido, y ojalá que se suben más pilotos. Yo no puedo hablar mucho todavía, porque no tenemos nada seguro, menos ahora con esto del coronavirus. Pero, la idea es ir y correr, e ir a probar esta nueva moto, que realmente a mí me sorprendió cuando la probé. Y, nada, qué mejor que poder disfrutar de esta carrera, que es tan famosa en Chile, y me irse con pilotos tan buenos como el GER y muchos otros. Va a estar muy bueno. Fecha nomás. ¿Cómo? Cerramos el tema, el Dakar, que podemos seguir hablando todo el día. Pero, yo te pedí, por favor, tú eres el capo en Chile de las motos cuatro ruedas, eres el mayor exponente. ¿Qué consejo tú le puedes dar a los papás o a la gente que se está iniciando las cuatro ruedas? O sea, no es una moto menos peligrosa que las dos ruedas, que es un error, de repente, que se hace. Mira, todos los años, lamentablemente, tenemos en las noticias que lamentar fallecimientos en las playas, en los balnearios, porque mucha gente le pierde el respeto a la moto de cuatro ruedas, cree que son un juguete y no lo son. Son muy peligrosas, sobre todo porque la gente la ocupa sin casco. Y ahí está el gran error. No es un juego PlayStation, no es un juego en el que nosotros solamente podamos ir y divertirnos. Obviamente que se puede divertir, pero con todas las medidas de seguridad. Como te dije, a mí no me gustaría escuchar más esta lamentable noticia. Hace un par de meses, después del Dakar, creo, me entrevistaron acá, cerca de mi casa, por la muerte de un papá que iba con su hijo y se murió el hijo el año pasado. Me entrevistaron también para otro fallecimiento en una playa en el norte. Entonces, me gustaría que toda la gente que se compra cuadriciclo, que lo hagan de forma responsable, porque son motos muy entretenidas, que las podemos disfrutar, pero que también son muy peligrosas y hay que tenerle mucho respeto. Absolutamente. Y bueno, de repente, más adelante, Nacho, ojalá que no se nos extienda tanto la cuarentena, podríamos juntarnos de nuevo y darle un respeto a los amigos que tienen solamente UTD o Cuatro Ruedas. UTD o Cuatro Ruedas, que lo disfruten. Mira, yo siempre digo, mis mejores años y las mejores sensaciones que tuve arriba de una moto, fueron antes de competir. Me gustaría volver a sentir esas sensaciones cuando era niño o cuando estaba partiendo, porque después cuando uno se pone a competir ya con la presión, las sensaciones son distintas y puede que no lo disfrutís tanto como en un comienzo. Así que disfruten cada momento, arriba de sus motos, de sus cuads, de sus side by side, pero siempre con las protecciones. De a poquito, Chile y los pilotos en Chile, hemos ido aprendiendo a cuidarnos, a equiparnos, y eso creo que es lo mejor para poder no tener que lamentar accidentes que hemos lamentado en el pasado. Oye, Ignacio Casale, Nacho Perro, ¿de dónde viene ese apodo del perro? Mira, siempre me lo preguntan. Yo soy muy malo para recordar los nombres. Soy muy disperso. Y cuando el Dakar se corría en Sudamérica, iban, no sé, 20 periodistas chilenos. Y yo, como no me acordaba de todos los nombres, siempre cuando llegaba a las metas, cuando llegaba a los campamentos los saludaba de perros. Hola perrito, hola perro, chao perro, vamos a comer perro, vamos a los masajes perro. Hasta que un día, acá en una etapa, mi primera etapa, en 2013 o 2014, no estoy seguro. Y me enteró por la prensa, había una portada del Publimetro, donde salía el perro Casale, gana su primera etapa del rally acá. Así que, nada, fue una sorpresa para mí. La verdad que en mi familia no me dicen así, pero muchos de mis amigos o conocidos sí lo hacen. Ya me acostumbré. Pero así fue como partió esta historia del perro Casale. Un perro también que es bravo. Me gustaría que la historia fuese un poquito más adrenalínica, pero les cuento la verdad como es. La verdad que no es muy entretenida, pero así es. Esos son los hechos reales. Les podría inventar una historia más entretenida, pero estaría mintiendo. Oye Nachito, para terminar, nosotros obviamente queremos entretener un ratito a la gente. La idea de este contacto es que dure media hora. Y hay que finalizarlo. Y te pedimos que si nos puedes mostrar desde tu casa algo que tengas que guardes con mucho recuerdo y que tenga un valor muy grande para ti y también una buena anécdota también. Mira, yo tengo casi todos mis recuerdos en... Espérame que estoy tapando un auspiciador que no tiene que salir. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Oye, es que todos mis recuerdos los tengo en el taller y en la casa de mis padres. Acá tengo algunas cosas, pero... Pero son viernes, tienen muchos... Mira, espérame. Traten de ver la entrevista, que yo les voy a compartir después el link. Está muy bien que he tenido, estuvimos con el taller. Mira, qué lindo el parejo. Hermoso. ¿Lo ven ahí? Sí, perfecto. Sí, la verdad que esto tiene... ¡Guau! Mucho trabajo detrás. Tengo tres de estos, pero este es el último. Así que, como te dije, todos mis recuerdos y todas mis cosas, las motos con las que competí en Dakar, los cascos con los que he ganado, los tengo todos guardados en otros lugares. Aquí en mi casa tengo poquitas cosas. Este trofeo tiene mucho valor para mí, al igual que los otros dos. Es lo más simbólico que puedo mostrarte ahora aquí en mi casa, en este minuto. Está perfecto. Oye, nos mandan saludos, Nato, el Team Troy Lee Design. De ProCircuit. De ProCircuit te mandan saludos. ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas? No, te escucho medio mal. Ah, ya. Te decía que estabas enviando saludos desde ProCircuit del Team Troy Lee. ¿Me escuchas ahí? Parece que no me escucha Nato Casales. Te voy a mover un poquito. Yo creo que el Torex a lo mejor. Tengo mala señal, parece. ¿Ahora sí? Sí, sí. No te escucho nada porque tengo mala señal. Vamos, vamos a despedirnos de Tim Tonsenacho. Te vamos a dar las gracias porque ya la señal está buena. Muchas gracias por todo. ¿Te lo escribo? Sí, no nos escucha. Mira ahí. ¿Me escuchas? No. Y lo más fácil es que cortemos la señal. Lo voy a llamar de nuevo. Solamente para darle las gracias. ¿Ya? Y lo vuelvo a llamar. Oye, esperemos que, como decíamos hace un rato, esto no dure tanto y si es necesario nos juntaremos nuevamente. Le voy a pedir de nuevo al Nacho que nos reciba un rato para dar algunos tips y qué sé yo para... Nacho, ¿me escuchas bien? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perdón. No te preocupes, tenemos problemas con el internet que seguramente está saturado. Así que te queremos agradecer tu tiempo y nada, pues, un gran abrazo y a quedarse en casa, no más. ¿Me escuchas? Escucha, tengo muy mala señal. Me voy a tener que despedir así nomás. No sé si te estáis despidiendo o no, pero tengo muy mala señal y no funciona. Disculpa. No te escucho nada. Ya Nachito. Perfecto. Cuídense. Igual, compadre. Listo, nos vemos. Chau, chau. Chau. Cuídense mucho. Abrazo a todos. Sigan andándome a todos. Chau. Oye, la raja poder haber conversado con este tres veces campeón del Dakar. Mira, yo me puse un recuerdito que me dieron por ahí, me regalaron de la gente que trabajaba en el Dakar. siempre es bueno poder escuchar algunos consejos y anécdotas también que tiene Ignacio Casares. Hay harta historia. Hay harta historia. Nosotros en la entrevista que le hicimos, que se los voy a compartir, ya se los dije varias veces, hablamos harto, hablamos muchas cosas, historias. Por ejemplo, cuando yo lo vi llegar el 2014, creo que fue, a Iapel con sus manos sin fuerza. Tenía un problema muscular, si no me equivoco, que bueno, obviamente con el tiempo lo pudo afirmar y es heavy ver a un piloto llegar con las manos que no tenía fuerza ni siquiera para sacarse los guantes. Nacho Casales, realmente un orgullo para Chile. Les decía al principio, entró a la historia del motociclismo siendo el primer piloto chileno en novedar un podio en una competencia tan heavy, tan dura como lo que es el Dakar. Y obviamente un homenaje también al gran Carlos de Labardo que fue todo un referente para Nacho y también era su ídolo deportivo. Así que, chiquillos, muchas gracias por estar en esta transmisión y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. En la semana vamos a estar a las 6 de la tarde con un nuevo invitado. Así que lo vamos a estar anunciando mañana en la mañana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.